Y para todos nuestros fans, de nuevo corazón, gracias por todos los aplausos, este es su grupo, Alegría! He de sentir tu mirada, volviendo en la lejanía, he de sentir tu sonrisa, grabada dentro de mi alma, porque este nuestro cariño no pudo ir adelante, tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte, quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir... ¡Suscríbete al canal! He de sentir la dulzura, de tus besos que están lejos, he de sentir la ternura, de tu amor que fue mi hoguera, porque este nuestro cariño no pudo ir adelante, tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte, quiero sentir, quiero sentir... Quiero sentir... Quiero sentir... ¡Eso! Amigo Jorge Salgado, te fuiste al cielo amigo, pero tu recuerdo y amistad se quedó entre nosotros. Amigo mío, tenemos una entrevista pendiente. ¡Ay, ay! Amigo Jorge Salgado, te fuiste al cielo amigo, pero tu recuerdo y amistad se quedó entre nosotros. Amigo Jorge Salgado, te fuiste al cielo amigo, pero tu recuerdo y amistad se quedó entre nosotros. Amigo Jorge Salgado, te fuiste al cielo amigo, pero tu recuerdo y amistad se quedó entre nosotros.